El concepto que se plantea en el forno es para el placer del hombre, no muestra el placer de la mujer. Prácticas centradas en el deseo masculino. En los vídeos se nota el poder que tiene el hombre y el que tiene la mujer. El hombre dominante, la mujer subisa. El hombre objeto activo y la mujer sujeto a pasión. El 5% del porno que se ve la mujer domina sobre el modo de que lo han publicado. Igual que se le publica a las lesbianas, en algún porno se le publica que el hombre sea el subiso y la mujer la dominante. Les pone, les insupe y les domina en ciertas mujeres. Quiere siendo lo que se infravalora en el mundo masculino. El porcentaje de dominantes no es cuantificable. Porque en el forno, en lo que a los hombres reclusa, no es que podere a las mujeres. Sigue enfocado en el placer del hombre. La ley ofrece mucho para los legales, pero se le trata. Por ejemplo, los pistos de la mujer. ¿Por qué tienes derecho a usar mi cuerpo a cambio de dinero? ¿Por qué tienes derecho a usar mi cuerpo a cambio de dinero? ¿Por qué tienes derecho a usar mi cuerpo a cambio de dinero? ¿Por qué tienes derecho a usar mi cuerpo a cambio de dinero? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.